No, no, que no ha dormido por la noche, ¿verdad? A ver, os explico. Yo te he visto dormir. Os explico. Te he visto dormir toda la noche. Milan, hijo de la cantante colombiana Shakira, casi mete en líos a su padre Gerard Piqué, estuvo a nada de revelar un gran secreto. El mayor de los dos hijos se hizo tendencia en España por su gracia a la hora de hablar ante las cámaras. Gerard Piqué se retiró del fútbol, pero sigue muy ligado al deporte gracias a su ya conocida labor como empresario. Ahora mismo, el exdefensor del Barcelona actúa como presidente de la Skin List, una liga de fútbol protagonizada por streamers, futbolistas e influencers famosos en España. A lo que Piqué estuvo llevando a su hijo mayor Milan para este directo en Twitch. Y es que el pequeño Milan se estuvo robando toda la atención de los usuarios y estuvo desenmascarando a su padre Gerard Piqué, ya que Piqué dijo que él no dormía en la noche, a lo que Milan lo estuvo desenmascarando diciendo que sí, que él lo había visto dormir. No dormió por la noche, ¿verdad? A ver, os explico. Yo te he visto dormir. Os explico. Te he visto dormir toda la noche. Silencio. Silencio es muy importante. Silencio. Pero te he visto dormir. Vale, pero duermo poco. Ve Milan, ve, desenmascara, desenmascara a tu padre. En pocas palabras, Milan le estuvo llamando a su padre mentiroso, a lo que los internautas empezaron a comentar de que Milan sería la persona quien le contaría toda la verdad a Shakira al respecto sobre Clara Chia Martin, ya que el niño no se quedó callado y desmiente a su padre. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!